¿Cómo se siente usted con su hija y todo el público aquí en general? Muy contento y agradecido a Dios y a la Virgen de Guadalupe que me ha dado una hija tan bonita y con un talento tan grande que hace quedar bien a la familia y al público que se presenta en la Casa del Artista. En realidad ella es declamadora, presentadora, bailarina. Claro que sí, don Gilberto Apunte Zurita. Quiero que sepa que aquí en la Casa del Artista es una persona muy querida. Esperamos pronto tenerlo por aquí. Y a todos mis amigos de Equaman TV Internacional, un gran abrazo y un beso gigante para todos ustedes. Sigan apoyando al talento ecuatoriano. El señor Gilberto Apunte, también otro soñador desde Nueva York que ayuda al talento no solo del Ecuador sino latinoamericano. Queremos que algún rato nos visite a los escenarios de la Casa del Artista para que usted personalmente se dé cuenta de la importancia de los talentos y artistas que se presentan en los escenarios de ese centro cultural. Una vez más, a usted también, señor Apunte, que Dios le bendiga y la Virgen de Guadalupe también y triunfador. Bueno, las palabras de despedida para todas las personas que te van a mirar, pues miga, ya que tú eres un personaje muy querido para todas las personas allá en la ciudad de Nueva York. Claro que sí, don Gilberto Apunte, Zurita. Quiero que sepa que aquí en la Casa del Artista es una persona muy querida. Esperamos pronto tenerlo por aquí. Y a todos mis amigos de Equaman TV Internacional, un gran abrazo y un beso gigante para todos ustedes. Sigan apoyando al talento ecuatoriano. Bueno, desde la Casa del Artista, llegando a la subculminación, justamente el día de hoy. Ha sido un día largo de trabajo. Y bueno, en nombre de mi compañera Reina Elizabeth Albán, que no se encuentra presente, pero siempre está en las ediciones, justamente ella es la editora del programa para Equaman TV Internacional. Con ella hacemos el 1-2 y 3 con Tearita Álvarez. Los tres estamos trabajando mancomunadamente. Para usted, señor Gilberto Apunte, Zurita. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad.